Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. El día de hoy quiero presentarte este hermoso aplique. Un aplique que podrás poner en un cuadrito, en la portada de algún libro. Podrías ponerlo en infinidad de lugares y te va a lucir muy bien. Aquí te muestro una idea de cómo es que tú puedes utilizar el aplique que te acabo de enseñar para que te luzca hermoso. Este cuadrito lo hicimos en mi otro canal Petalitos Creativos. Es un cuadrito que está semejando lo que es el invierno. Si quieres saber cómo lo hice, visítanos en el canal para que puedas ver el tutorial. Yo te doy la idea y tú desarrollas tu imaginación. ¿Quieres saber cuál es la técnica y cada uno de los detalles que estoy utilizando con este aplique? Pues ven, acompáñame. Vamos a ver los materiales. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bienvenidos a aquellas personas que siempre están al pendiente de cada uno de mis tutoriales y también bienvenidos a aquellos que por primera vez están entrando en mi canal y no se han suscrito. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita que se encuentra en la esquinita para que así te lleguen todas las notificaciones y ponla en la modalidad todas para que las notificaciones puedan llegarte sin ningún problema. Como ya viste en el tutorial, vamos a hacer una cabeza de venadito que nos va a servir para hacer un proyecto más adelante, el cual te voy a mostrar en mi otro canal Petalitos Creativos, para que puedas hacer todo el set completo y lo puedas poner en cualquier rinconcito de tu casa. Sin más por el momento, comenzamos. Vamos a hacer la cabecita de nuestro venadito. Miren, esta es la mitad de una esferita que yo corté. La corté exactamente por la mitad. Donde está la línea que tiene la unión, allí la corté. Voy a utilizar la mitad. Es una esferita como del número 3. Así que voy a utilizar también una esferita de porcelana. Ya sabes, te dejo el link en esta parte de aquí de arriba para que vayas y veas pesos y medidas. Y puedas hacer tú también tu proyecto. Voy a hacer esto y si me sobra porcelana, pues entonces la voy sacando de la esferita. Primero que nada, voy a mojar lo que es la esferita para que esto pueda entrar sin ningún problema y se pueda adherir a la porcelana. Es una manera más fácil de poderlo hacer sin que se nos esté llenando de burbujas. Aunque si se te llena de burbujas, no importa. Le podemos sacar el aire pinchando con un alfiler o algo puntiagudo para que esto salga. Voy a alisar lo mejor que se pueda. Estoy haciendo la mitad porque voy a hacer un aplique. Entonces esto tiene que ir así recargado en el aplique y lo más que quiero es que quede bien, bien lisito. Casi toda la porcelana me quedó acá al frente. Ahora lo que vamos a hacer es bajarle a que nos quede un cuartito de esfera con prominencia. Y lo demás lo vamos a emparejar lo mejor que se pueda y vamos a trabajar con este cuartito que dejamos aquí. Yo voy a sacar dos cachetitos y los voy a ir redondeando. Y la parte de la trompita la vamos a hacer un poquito más pronunciada. Después de haber afinado todo esto, vamos a marcarle donde van los ojitos. Los vamos a poner hacia afuera los ojitos. Y les vamos a poner pegamento. Y en la parte de arriba te va a aparecer un link donde tú puedes ir a ese tutorial y ver cómo es que yo hice unos ojitos para que tú puedas ponerlos en tus proyectos. Y hundo los ojitos lo más que pueda. Vamos a bajar un poquito en el área donde están los ojitos. Voy a utilizar un corazoncito negro. En la parte de arriba también te dejo el link para que veas cómo se hace. Y lo voy a poner en la punta de la nariz. ¿Por qué le pongo un corazoncito? Porque toda mi línea de muñequitos que son animalitos llevan un corazoncito de nariz. Y vamos a abrirle una pequeña hendidura aquí. Y vamos a pintarle sus pestañas porque es una niña. Tengan cuidado porque podemos aplanar lo que ya trabajamos. Y también le vamos a dibujar sus cejitas. Ahora voy a agarrar una pelotita del número cero y voy a hacer un pequeño como triangulito así que termine como en piquito. Y voy a hacerle unas marquitas como si fueran pelitos. Esto va a ser el cuellito y el pechito de nuestro personaje. Vamos a achatar bien la punta de aquí para que esto abrace así y lo vamos a pegar. Vamos a ponerle pegamento en toda el área que achatamos. De tanto manejarlo, miren, ya me volé lo que es las marcas que yo le había hecho. Pero eso no importa. Ahorita se las volvemos a hacer. Lo que quiero es que ya vaya teniendo lo que es el cuellito porque esto solamente es una idea de lo que es el venadito. Y aquí pues yo le estoy dando mi toque personal. Así que ustedes lo pueden realizar como ustedes quieran. Yo solamente estoy haciendo una idea de lo que es el venadito. De media cucharita medidora de 7.4 mililitros voy a sacar los cuernitos. Voy a hacer una pelotita la cual voy a estirar y de aquí voy a ir sacando los cuernitos. Yo voy a cortar tantas veces yo crea convenientes. Miren, afino, afino perfectamente y tú los puedes retorcer como tú quieras. Estos cuernitos los vamos a dejar secar en la manera que nosotros querramos para que esto no se nos vaya a caer cuando estemos poniendo los cuernitos en la cabecita. Ahora para las orejitas vamos a agarrar una cucharita medidora de 4.9 mililitros y lo cortamos a la mitad. Cada una de estas va a ser sus orejitas. Vamos a hacer un conito así más o menos y voy a aplanar con mi dedo. Voy a aplanar con mi dedo y esto va a ser la orejita. Igual voy a hacer con el otro, aplano con mi dedo y esto va a ser la orejita. Y esto lo vamos a poner lo más atrás que podamos. Traten de hacer el piquito aquí. Y ponemos una y la otra. Ahora voy a pintarle lo que son las chapitas. Y en esta parte de aquí de arriba vamos a hacerle como un triangulito. Porque ahorita vamos a pintar de dorado y esto nos va a ayudar muchísimo a que se note lo que estamos pintando. Ahora voy a agarrar este polvo dorado y voy a acentuar todo lo que es lo café. Lo voy a acentuar. Lo voy a poner en las orejitas. También en la parte de aquí de arriba. Vamos a acentuarlo todo. También en el huellito. Y los cuernitos. Vamos a hacer los cuernitos. Ahora voy a cortar un alambre galvanizado. Voy a dejar más o menos así de largo cada uno. Y voy a tratar de meterlo aquí adentro para ponerle los cuernitos de una buena vez. Levantamos nuestro venadito. Y en esta parte de aquí de en medio le vamos a poner los cuernitos. Vamos a tratar de que queden. Y esto lo vamos a dejar secar. Vamos a ponerle un moñito y estamos casi concluyendo nuestro trabajo. En esta fotografía te muestro cómo es que quedaron mejor las astas del venado. Las tuve que volver a hacer porque algo pasó con mi porcelana. Seguramente estaba muy aguadita que se desparramaron y se hicieron bien bien gorditos. Y no me gustaron y por eso es que los volví a hacer. Si tú quieres hacerlos de esta manera no es más que puros rollitos delgaditos dándole forma a lo que es el asta. Miren, tengo unos cascabelitos aquí. Tengo tres cascabelitos y tengo un listón de mecate. Es muy bonito. Para mí es muy bonito. Voy a ir amarrando estos cascabeles. Miren, ya metí uno y le voy a hacer un nudito. Y voy a meter otro. Voy a ir midiendo para que esto no se sobrepase. Y vuelvo a hacer un nudito. Para que esto guarde la distancia de la esferita del cascabel. Y voy a cortar. Creo que nomás le voy a poner dos. Voy a cortar aquí. Y esto se lo vamos a pegar aquí. Pero se lo vamos a poner de lado. Vamos a ponerle pegamento. Y a la vez nos va a cubrir la unión entre el cuellito que pusimos y la cabecita. Y aquí le hacemos un nudito para que no se nos salga. No se va a salir de todas maneras porque ya le pusimos pegamento. Pero vamos a anudar para que esto ya quede bien fijo. Y vamos a cortar el mecate. Y voy a poner esta florecita que ya tenía yo. Tú puedes buscar una florecita o hacer una florecita como tú quieras. Y la voy a pintar de dorado. Pero es un dorado como con escarcha. Como la que hemos venido trabajando. Vamos a pasarle el pincel. Es más gruesa esta pinturita. Este polvito es como escarcha. Muy, muy finita. Y esta la vamos a pegar a un ladito del cascabel. Aquí se lo vamos a poner. Allí. Y también tengo un moñito que voy a hacer exactamente lo mismo. El link te lo dejo arriba para que vayas y veas cómo se hacen los moñitos. Y lo puedas hacer tú también en tu propio proyecto. Mojé un poquito el moño para que esto se pegue y quede adherido lo que es esta escarcha. Es una escarcha bastante finita. Y esto también lo vamos a pegar aquí de ladito para que se vea muy coqueta esta venadita. Y tengo otra florecita que voy a hacer exactamente lo mismo. Dejando ver más el blanco para que resalte. Y este lo vamos a pegar encima del moñito. Pues quiero que vean esta belleza. Miren nada más. Está hermoso. ¿A poco no se te antoja hacerlo para ponerlo en uno de tus proyectos? Este es un lindo aplique que hay que dejar secar porque esto todavía está fresco. Y les voy a mostrar en mi canal Petalitos Creativos una idea donde es que tú puedes poner este hermoso proyecto para que te luzca muy bonito. Quiero recordarte ese canal para que vayas y lo visites. No solo para que veas el complemento de este tutorial. Sino para que también te unas a nosotros. Y puedas ver muchas manualidades que pueden ser de utilidad para ti y para tu hogar. También quiero recordarte mis redes sociales como son Facebook e Instagram. En cada uno de ellos estamos activos y me encantaría poder verte también allí acompañándonos. Regálame un like si el proyecto te ha gustado. Comparte con otros para que muchos más vean todos los proyectos que estamos haciendo. Y este canal pueda crecer un poquito más. El que tú compartas mis proyectos y me regales tu like. Créeme que me ayudas bastante para poder seguir adelante y seguir mostrándote más tutoriales como esto. Muchas gracias por haberme acompañado y espero verte la próxima vez con un nuevo tutorial más. Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.